Ay ay ay, donde andas chiquitita, yo aquí esperando La última vez que se vio, iba caminando de sombre El tío pa' los Ramones don Héctor, ay ay Todo el llanto de mis ojos se ha secado Y ya no puedo llorar más Y mis labios se han cansado de llamarte Porque no vienes en donde estás Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías O te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé con quién diablos te has metido Porque no vienes en donde estás Ay ay ay, ándale mi amigo Leandro, cántale bonito Don Héctor, hoy usted es una leyenda que tiene 48 años Defendiendo la música norteña Felicidades, oiga Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías O te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé con quién diablos te has metido Porque no vienes en donde estás No sé con quién diablos te has metido 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 Gracias por ver el video.